Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar un día más conmigo Hoy quiero enseñaros como hago yo estos papeles Ya os dije que iba a hacer un tutorial de este álbum Pero antes de hacer el tutorial quiero que veáis que no hace falta tener papeles comprados De scrapbook ni nada de eso Ya que yo no tenía una colección así adaptada, o sea que le quedara bien a este álbum Lo hice yo, como ya lo dije Entonces, quiero que veáis que no hace falta tampoco mucho material Simplemente con lo que tengáis en casa, podéis apañaros Entonces, este vídeo os voy a mostrar como hago yo los papeles Todo esto, más o menos, o sea, no sé si son iguales pero más o menos, ¿vale? Me lo he ido inventando Deciros que no es un tutorial Ni os voy a enseñar la técnica de la acuarela Porque yo no lo sé Yo la verdad que me gustaría saberlo, hacer algún tipo de curso y demás Pero bueno, yo quiero que os animéis a hacerlo Porque para ahorrar, para que os apañéis también Para reutilizar lo que tenéis en casa y demás Bien, dicho esto Aquí están los papeles, ¿vale? Así un poquito por encima Que veáis como son Quizá le dé algún retoque a alguno que otro Para luego montarlo Pero más o menos que veáis como han quedado Tampoco tiene que ser todo muy meticuloso Y estos son estos grandes Entonces Haré un álbum, ¿vale? Haré un álbum con esta colección Que he hecho yo, por supuesto Y este papel O sea, papel no, vinilo Este va para la portada Y bueno Ya veréis Luego haré la sirena en otro vídeo Para que lo veáis también rápido Este será un vídeo rápido No va a ser, ya os digo Que no os voy a enseñar nada Sino que simplemente vais a ver Cómo llego yo a hacer esto Este decorado Y bueno Y lo más probable es que utilice también Los sobrantes ¿Veis? De la otra colección De los que hice para ese álbum Me sobraron unos pocos Y seguramente los utilice Ya lo veréis Entonces Espero que os guste el vídeo Que os animéis vosotros a hacer Vuestros propios papeles Y que no os asustéis Por las técnicas Porque Ya os digo Que yo no tengo experiencia Yo Me animé Y lo hice Y así Es como Como he llegado Aquí A hacer esto Este álbum ¿Vale? Espero que os guste Y que le deis a like Que os quedéis conmigo Que seguiré subiendo vídeo Lo antes posible ¿Vale? Y bueno Un besito a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!